buenos señores llegó la quinceañera llegó llegó la quinceañera verdad llegó la quinceañera llegó la quinceañera llegó la quinceañera llegó la quinceañera señores está la profe blenda ya un momento histórico un momento histórico la alegría de un padre de una abuela de una hija y aquí ya coordinando la entrada de lo que es la quinceañera un momento un momento de emoción momento que no lo podemos describir incluso bueno señores el elegante abuelo al que más estábamos esperando que era el abuelo ya llegó un placer saludar igual 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 de igual ahí estamos en el mejor momento gracias 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 ahí lo está esperando la profe si me está tan listo ya y aquí en este momento puede ser la quinceañera en este momento ya la quinceañera se viene se viene la quinceañera ya viene al fin llegó y yo no te preocupen no se descarga a la señorita llegó el día llegó el día y así vamos avanzando mire qué bonito esto mire qué bonito esto realmente esto 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 es maravilloso hay que disfrutarlo hay que ir despacito hay que sentir el sabor mire qué bonito aquí van a alinearse ya para que el cortejo pueda pueda pasar por ahí esperan un poquito por ahí esperan un poquito esto esto ya está casi listo solo esperando la orden ya de la profesora que ella de la orden y que puedan avanzar lo verdad bien no 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 Ah, sí, correcto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué fácil! ¡Sintamos de sabor a esto! ¡Adelante la cintañera! ¡Ay, conmigo! ¡Heysen, licor, acompañada de su abuelo! ¡Un aplauso para Heysen! ¡Aplausos! 15 años es la edad de las ilusiones. Es entrar a otra etapa de mi vida, así como un mundo desconocido y nuevo, que iré descubriendo con el paso del tiempo y con las experiencias que me da la vida. Es celebrar lo vivido en mi niñez hasta mi adolescencia. Es continuar sintiéndome querida y acompañada, así como comentar una nueva vida y hermosa etapa en mi presente. Parece que fue ayer que la familia de José Roberto, César y Blenda, llegó una hermosa niña a la que llamaron Heysen y Con, quien vino a alegrar la vida de sus padres y sus abuelos respectivamente. Y quienes junto a todas las personas que ayudaron a su crecimiento, le fueron dando amor y cariño con el paso de los años. Esta tarde, tu infancia queda atrás y comienza el nuevo camino para convertirse en una adulta jovencita, lo que es un proceso de madurez, independencia y en especial motivación para los logros que todos sus sueños espera ella en un futuro para siempre. Muy buenas tardes a todos los invitados aquí presentes que nos acompañan en esta hermosa celebración. En compañía de la familia Johnson Cruz Muñoz, les agradecemos su presencia por compartir con nosotros estos momentos de alegría, dicha, amor y felicidad. Sean todos bienvenidos. Un aplauso para la quinceañera. En el transcurso de su vida, Heysen y Con, Johnson Muñoz, siempre ha contado con fieles depositarios de fe, quienes no solo ofrendaron su heredad en el linaje de su sangre, sino también en su afecto y amor. Y para dar inicio a esta celebración de esta tarde, recibamos a la hermosa, desnumbrante quinceañera Heysen, acompañado de sus hermosos y queridos abuelos, Blenda Alida Muñoz de Cruz y César Augusto Cruz. Un aplauso para ellos tres. Ahora escucharemos las palabras de bendición de la fiesta de la quinceañera por nuestra pastora Alicia Fernández. En esta hora, ¿verdad? Una celebración muy importante en la vida de Heysen, ¿verdad? Porque pasa de niña a señorita, ¿verdad? De niña a mujer, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Damos gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a hacer, ¿verdad? Una oración bendiciendo este momento, ¿verdad? De la vida de Heysen, una fecha muy especial en la vida de ella, donde le quedará para siempre, ¿verdad? En su memoria, ¿verdad? Recuerdos muy bonitos, ¿verdad? Para ella en este día. Así que vamos a tratar de todos, ¿verdad? Y repetir la oración, ¿verdad? Que de Padre amado, nos acercamos a ti en este momento para darte gracias por la vida de Heysen Johnson. Te damos gracias porque la has bendecido hasta esta hermosa edad de quince años. Te imploramos que tu Santo Espíritu la guarde y la proteja todos los días de su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Le damos las gracias al Señor, ¿verdad? Así que puede darle un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Fuertes aplausos al Señor por la vida más fuerte. Que se escuche que es una fiesta, porque estamos de fiesta, ¿verdad? Estamos de fiesta. Aquí no hay tristeza ni nada. Es una fiesta, ¿verdad? Donde todos tenemos que sentir regocivo por la vida de Heysen, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque le ha extendido los años, le ha llevado el Señor. Quiero decirle que Heysen es una niña del Señor, ¿verdad? Porque ella va a una iglesia y le sirve a Dios. Amén. Le damos gracias al Señor por eso, ¿verdad? Porque sus padres le han encaminado en ese camino, ¿verdad? Porque la palabra dice con qué limpiar el joven su camino, con guardar la palabra del Señor. Amén. Y esos son los principios que a ella le han enseñado. ¿Verdad? Así que le damos gracias al Señor por eso, porque ella es conocedora de esa palabra. Amén. Por eso ustedes van a ver aquí la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. Así que gracias a todos por estar en este momento con nosotros. Amén. 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 Señor, mía, la quinceañera. En la palabra de Dios, ella será vuestra guía. En el manual que te enseñará a vivir correctamente delante de Dios, donde podrás encontrar los consejos y la ayuda en todas las áreas de tu vida. Es la que iluminará vuestro camino y mostrará la salvación y la vida eterna. Debes llevarla en tu corazón y ponerla por obra, por ende te guiará en tus metas y propósitos venideros. Amén. Aplausos al Señor. Aplausos, aplausos. Como acto seguido tenemos la tiara o corona. Vuelva a tener la Biblia, vuélvajela a tener usted, usted no va a poder tener. Entonces, vamos a ver la entrega de la corona por la profesora Belanda. La entrega de la corona, esa es entregada por tu madre y abuela. Representa el símbolo de realeza y tiene como significado que eres la princesa de la familia y ante los ojos de Dios. Excelente. A partir de este momento tendrás que seguir una serie de normas como ser, la bondad, honestidad, amabilidad, sencillez y sinceridad. Asimismo, le deje puesta su gargantía como símbolo de una princesa. Aplausos, aplausos. Creo que se tiene que dar de espalda usted, señorita. Ajá, de espalda. Correcto. Levátenle el pelo, abuelo. Ahí está. Levátenle el pelo, abuelo. Ajá, levántele. Ayúdenle usted. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, hombre, que tiene tanto pelo. Ay, gracias. No, pero ahí va avanzando, ahí va avanzando ya. Ahí va avanzando, pero. Es que ya lo miro. Normal. Normal, tome su tiempo y te vemos todo el día. Ajá. Todo el día. lo logró ahí está fuerte el aplauso un aplauso para ella precioso ahora el anillo a los pendientes los aritos bueno vamos los aritos vamos los aritos vamos los aritos esta abuelita ya no ya no ve tome su tiempo espacio ahí va tome su tiempo no, no, estoy serio la he entregado por su madre y abuela representa el círculo infinito del amor de Dios es el símbolo del amor más puro y respaldado de sus padres en cada vez que lo necesites un aplauso para la quinceañera ahora el abuelo padre y abuelo le entregará las zapatillas a la quinceañera tiene la bondad de sentarte Heysel vamos abuelo hay que, hay que agacharse abuelo ay mira que se se sequeando de sentarte peta le está quitando baby más puro se ha querido oye dice ah ponle una prima zapatilla los casetines dice que también se los quita dice y ahora es una princesa los casetines que se los quita dice me dice no es que si que se te lo quita y ahora va a ser una muchachita que va a andar bien bonita bien nice hasta que aguante papá vamos a ver abuelo identificadas por los sacudos ahí está frente tiene que pared preocuparte ya ya ponga de nubio azul de nubio azul para el guardia ah ah este es mi teléfono no hombre si lo entiende el abuelo lo entiende los casetas lo está haciendo bien yo creo que es que práctico yo creo que es que práctico el abuelo lo está haciendo bien ya está dando un pince abuelito en varios ahí está finalizando ya el abuelo de cambiar las zapatillas en este caso los tenis por por sandalias simboliza deja de ser una niña y pasa a ser una señorita ya está conectado ahora el suelta ya está conectado el botón el botón porque ya lo estoy conectando con la mia desconecto si puedo Aplausos para el abuelo Que lo logró Que ya tiene sus zapatillas Y la princesa Que muestre las zapatillas Ahí están Ahora su abuelo Le hará entrega Del osito de pelucha Como significado De su último regalo Que recibirá de parte de ellos Osito de peluche Representa tu último juguete Ya que cumplir los 15 años Significa que tienes Buenas responsabilidades e intereses Por lo tanto Los juguetes quedan en el pasado Hazel Tengo 32 peluches entonces Ahora César le hará entrega También del reloj El reloj significa que debe Bueno va a entregar el reloj Ahora César Su abuelo le está haciendo Entrega de su reloj Para que cuide sus tiempos El reloj El reloj El reloj El reloj No, pero conchín todas Las quitaron el champán Pero se trabaja El reloj 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Saludo a la distancia Gracias por ver el video 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 ¿Suscríbete Gracias por ver el video ¿Suscríbete al video ¿Suscríbete al video Gracias por ver el video Gracias por ver el video? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video no son así como como cualquiera pero dios tiene la última palabra dios tiene la última palabra mire y lo tiene vivito y coleando y disfrutando de esta carnita bueno el dador de la vida es jehová dios y él sabe hasta dónde se lo va a regalar a usted y a los que lo aman de cuántos años hablamos aquí 87 87 tiene su hija a su esposa es que se miran más joven a puro relleno a puro relleno quiso decir su hermano también él también también él dejó huellas en ellos usted usted fue el que más se benefició del sudor de él y el papá de él y el papá del mil y la historia el líder estábamos el mismo combate creado la misma doctrina trabajo 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 mire cuánta historia de aquí de este caballero que está aquí de sabacolón donde se cultiva el guineo la piña donde hay gente mucha muy trabajador yo no quiero decir otra cosa en un momento que nos tiene mangos vaya ahí les trae mango luisito luisito les trae mango bueno mire ahí está luisito no no es un placer para mí estar gracias luisito también me dio a mí mire bueno vamos a grabar un poquito aquí porque este vídeo va a quedar grabado en youtube y para que usted lo pueda ver sus nietos sus hijos su esposa lo pueda poner ahí y enseñárselos pase quinceañera tiene un vestido rápido verdad perfecto porque ya hace mucha calor con su esposa lo pueda comer bien porque ya tiene que guapa esta mujer vamos a grabar aquí aquí están los hijos de melvin y los hijos de melvin y de elvia esta linda señorita aquí está almorzando buen provecho buen provecho una señora muy elegante aquí bueno aquí está el chiquito de elvia y así así continúa la fiesta aquí todo el mundo todo el mundo está disfrutando aquí la profe ya comía estoy con su con su adorable esposo que usted me lo dejó abandonado yo tengo mis cuellos aquí a sus espaldas yo tengo de estar rodeado de un montón de mujeres bellas aquí toda mi familia está una fiesta familiar para una fiesta familiar a que no adivina que me donó tu mango no louis bueno mire qué bonita esta señora me bien arregladita bien guapas mire 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 solo señoras bonitas bien arregladita bien bella bien bonita bien directa y esta otra señora que bonita aquí son los entidades de la ingeniero alejandro ramos allá está deseando que llegue hasta la cocina y usted no quiere llegar hasta allá dice que no lo deja la patrona ya está aclamándolo pero tiene una botellita toda maliciosa de escondidas de la doña dice hay tal ingeniero alejandro ramos y esta bella dama hola un placer usted te tocó también es que como el vijito dijo que era de toque en san pedrana bueno me gusta y su cuidandero pero le digo cuidandero ahí está mira qué bonito seguimos nosotros somos no tío moa llevando este bonito evento de estas bellas damas muy arregladitas muy bonitas aquí la esposa de r y la hermana de edder les trajeron mucha comida a tal grado que hasta dejaron comida por ahí bueno jefferson marisol la familia garcía parte de la familia garcía y esta bonita dama que trae una botellita y escondida hay una botellita y a una botellita escondida camuflajeada y mi querida señora mire no la quiere enseñarme porque la van a regañar bueno esto es no tío moa transmitiendo este bonito evento de estas señoras bien arregladitas bien bonitas se rebuscó el salón de belleza hoy yo pensé yo pensé que el salón de belleza había hecho plata a mi jefe y no abandonó allá lo llamó su esposa dos botellas tienen dos botellas bueno y hoy de su hija la hija de esta pareja mira ya el caballero lleva media botellita pero ahí está bueno qué bonito saludos y aquí hay un tesoro que está bueno para niños dios con esos ojitos que un niño dios un niño dios de un niño dios bueno yo muy niño dios también pero obeso obeso si yo fui niño dios pero obeso chiquito miren aquí están peleando con estos huesitos ahí está ahí está y este caballero tiene talla empresario de los de los turcos de san pedro bienvenido el turco se termina talla turco alvarado molina no pero es que los turcos tienen apellido de de hondureño hay seis nombres de hondureños yo trabajé con doña blanca viuda de canaguáte y los hijos de amajorito maría sandra aprendieron los tiempos a convivir y usted sabe que es cierto lo que estoy diciendo si hay la botella mi señora le escondió le escondió a ida hay caída mire y su hija y la cronorista no la trata si somos familia con ayuda somos los mismos a usted tía y tú qué lindo qué lindo está bonito a bonita cada rica carne asada y esta belleza de jovencita entre la misma familia nosotros somos no te amo a través de youtube a través de esta bella señora peleando con la costilla bueno esto está muy bonito así que gracias a plenda y a todos los equipos de trabajo yo no sé qué va a pasar con esa miel si es que la va a vender si es que la va a regalar ahí hay miel ese tambo está lleno de miel de abeja en miel de abeja ahí están los botes vacíos y dice dice esta señora bonita que qué va a pasar con esa miel dice a 250 la botella es que quiera miel señora allá están los paneles de miel o sea si usted paga 250 se va a llevar miel pura no 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 azúcar 250 pesitos la botella de miel el que quiera miel hay bien de luis sánchez invitado especial de blenda muñoz ya lleva para la cena y se lleva para la cena y aquí hay una mesa aquí hay una mesa escondidita pues esta es gente especial que han invitado que los tienen aquí bajo la sombrita a los tienen bajo la sombrita tocadito con juve naranja con pollito con con asado muchas gracias somos no te amo a gracias gracias excelente en este caballero parece actriz de actor de novela bien arregladito de polis como no te amo aquí están no se vaya a llevar los sobres no se le vaya a olvidar depositar los sobres no se vaya a ir con el sobre de nuevo hay que depositarlo aquí en el baúl atención a todos no se vaya a llevar el sobre no se vayan a llevar los sobres hay que depositarlo en el baúl por favor a todos a todos a el sobre el sobre el sobre el sobre no se lo vayan a llevar de regreso es que yo he visto gente que se lo lleva a ver con alejandro vamos para allá se encuentra con tener el placer de saludar a luis sánchez de bonita a la quinceañera el principal verdad y también quería presentar aquí a mi familia que llegaron de eeuu ayer ella es mi hija la otra muchacha es mi hija y el que le conquistó el corazón a la hija y también y andamos acompañados de un hermano pastor ahí también acompañado de luis sánchez también lo único que se lo regaló le quito este por un azul y después ya para los paletes y todos se burlan del hombre no se hace eso hay que agradecer el que regaló un mango a uno gracias palabras del ingeniero ramos ganadero de la zona excelente que no le hagan bullying a luis sánchez dice que no le hagan bullying a luis sánchez y después está haciendo bullying así es toda la vida cosa que ya me dejó de buen baile de buen baile de ingeniero excelente ingeniero alejandro ramos voy a esconder este porque me va a salir otro alejandro ramos y me lo va a quitar bueno señores así están las cosas aquí en esta fiesta en esta fiesta viene este caballero no se ha gustado ver la botella y anda repartiendo chaparro ya el rato lo está esperando usted alejandro no pero chaparro últimamente te he visto ahí algunos vídeos muy sospechosos y son pechosos bañando de una paleta unas aguas muy calientes si no hombre no puede ser turbia ah la turba agua turba las heridas reales turbia estamos turbia están en el rube de paleta todavía ah están en el rube de paleta si ahí está bueno aquí en nombre de luis sánchez si hombre el nombre es como lees siete que a quien a a luis sánchez a luis sánchez no hombre luis lo han matado siete pañuelos siete pañuelos usted se aprecia hermanito a luis sánchez me lo regaló el entrado a usted usted no va a hablar va no yo no yo ya leí uno estos ingratos del grupo el chaparro después de que don luis sánchez le regaló un mango y dije mango basura mango lleno de gusanos no no sean groseros no le hagan puli igual que aquí don alejandro pase para que integre el grupo a la mesa principal aquí muchas gracias muchas gracias solo este vine a acompañarlos un rato no venga para acá aquí tenemos ya a don alejandro a tu ahí la mano está lleno todavía cariño especialmente para alejandro para paleta es de paleta a ver de dónde se acoge plata en zapatos así está la cosa aquí cosechada aquí en el rancho 250 la botella ahí está la miel vamos a ver quién es quién va a querer miel señores quién va a querer miel quién va a querer miel quién va a querer miel qué es lo que usted está haciendo aquí estamos quitándole este se llama opérculo ella la sellan para que no agarre humedad las abejas así entonces la máquina como trabaja a base de presión de aire de velocidad entonces si no le quitamos esto la misma no sale un equipo miren qué bonito este proceso aquí está el abuelo está extrayendo la miel y a vender para abuelo hacer plata hacer platita 250 lempiras señores nada es gratis en este mundo 250 lempiras que se llama una botella de miel si supiéramos cuál es el contenido de la miel y el hilo positivo a nuestro cuerpo todos consumiéramos miel todos consideramos miel pero sólo denos un motivo por el cual consumir miel 1 porque saludable porque saludable ya lo dijo todos quienes se apuntan a ver 250 cáigase cáigase 250 lempiras aquí se cae quien se cae señora se cae con 250 quien se cae con 250 vamos a ver cómo van a extraer la miel en esta máquina estas son las las pamelas van como llaman los cuadros que traen de las abejas de arriba de la caja correcto esta caja viene del panal del panal mire o sea que aquí vamos a ver el proceso en estos momentos de la miel mire que ricura mire usted lo que está haciendo este caballero 250 la botella de miel nada es gratis señores nada es gratis nada es gratis 250 lempiras mire que rico mire que rico mire que rico vamos a ver quien pone los primeros 250 vamos a ver los primeros 200 puede tomarla con café con pan mire ahí está ya extrayendo la miel aquí está ya haciendo el proceso hay que poner el bote hay que poner el bote hágalo para acá hágalo para acá trae los 250 trae los 250 la miel que me ha enviado el bote lo que tiene mucha voz no no ni a una de la gente que se encarga a un ladito que se ha enviado que se ha enviado que se ha enviado un ladito hay un ladito ahí está va a empezar a salir la miel señores el colador el colador el colador va a empezar a salir la miel aquí ahorita va a empezar a salir la miel ahorita aquí a medida le va dando vuelta va a empezar a salir la miel ahí está de la vuelta viene 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 100 kilómetros por hora y empezó a salir señores empezó a salir viene viene la miel suave 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 ahí está la miel en la volta ahí 250 uy qué rico huele ahí está saliendo ya hay que traer el panel completo mejor para que esto es una realidad ahí está saliendo está saliendo 250 lempiras 250 lempiras y nada más se lo lleva en la vuelta de la vuelta huele que rico Vamos ¿Cuántas botellas tuvimos que sacar de acá? Tenemos 4 15 ¿Cuántas botellas vamos a sacar de acá? Vamos Vamos Espera, espera. Se cayó el colador Señores, la feria de miel, pero todos quieren gratis, nadie quiere sacar la plata ¿Está perro esto? Cuando estamos en fiesta, la gente quiere gratis, señor Se fue Chuco el abuelo Y como toda la familia de él Hay un día que le tocó perder Este día le tocó perder Entonces, la gente puede que se quita la gente que se quita en la patina bueno señores y les cuento que hemos comido hemos doblado a vivo carne es suficiente esta gente se preparó esta gente no estaba jugando señores y realmente estamos muy agradecidos han sido parte de esta fiesta muchas gracias doña blanda gracias la gente ha llevado comida hemos comido hemos dobleteado como todo y gracias a dios pues todo les ha salido bien todo les ha salido bien verdad así es que te voy pero bueno porque aquí todo está bonito y alguna gente se van se están despidiendo la quinceañera muy feliz hemos comido pollo cerdos y hemos brindado todavía se está brindando aquí y ya pasó el brindis yo pensé que ya había pasado muy bien excelente bueno se sigue brindando por los 15 años se sigue brindando con los 15 años de la niña que hoy deja de ser niña y pasa a ser una señorita y así están las cosas aquí y para las cosas aquí todo el personal que ha trabajado todo el caballo todo el pueblo ya me trae de chapado cuando me he hecho bien y ya está ya esta joven, haciendo Gracias. ¿Con qué más? ¡A rights! Se va al pequeño Alan Y Between Vallenito Te hemos la pasado Bien gracias ¿Cómo se ha sentido? Bien Tanto que Blenda espero este día y se lo cumplió Así es, gracias a Dios Y que no llovió también Dice que ayer llovió Sí, toda la noche llovió Santísimo Me imagino pidiendo mi avión No, mañana no Mi modo Pero tú, muy bonito Comida hasta de sobremoto Bueno, Aida es hermana Sofri, ese tía De la quinceañera Ahí está Aida Conversando Con su pareja Con la familia Con la familia Esta fiesta muy bonita Que ha tenido la profe Blenda Con su niña De quince años de edad Y también el esposo de ella Está cumpliendo Setenta años Sí, así como lo escuchan Setenta años De edad Así están Tardes En la hacienda Bueno, aquí está la fila También para el jugo de caña El jugo de caña Es afrodisíaco Así que hoy no se salvan Esas señoras Hoy no se salvan Esas señoras Va a llegar un marido Rejuvenecido Ella es la que está tomando Sí Pobres ellos Pobres ellos Jugo de caña Señores Aquí está el alfitrión Mire Primero lo vimos sacando miel Ahora lo vimos sacando jugo de caña Y bebiendo también Y bebiendo también Con esta máquina Con esta máquina Solo falta el hielito y el limón Ahí Hielito y el limón Y es que aquí en esta hacienda Hay de todo Hay de todo señores Hasta cerveza vaya aquí no Hasta vuelca Vuelca cerveza Bien que ustedes me dio Mediabotea Ya no dio Cómo anda abuelito ya Cerró audición pues No, no Estamos activos Hoy no hay Hoy no sube pendejada aquí Hasta mañana Andamos activos Andamos activos Hoy no sube pendejada No te boas Andamos activos Ya al llegar a la casa Subimos todos estos videos Está mal puesta la bandejita Está mal puesta la bandejita Dice la muchacha Vamos a ver Quién es el que va a ir a brincar Con el salto del tigre Vamos a ver quién es el que va a hacer El salto del tigre Ya está hecho el abuelo Ya está ya no hay nada más que esperar Será que está cañón El abuelo todavía No Ya hubo y lo ya El bandejita uno que tiene 50 Ya no voy a activo el hombre Si llegan los grados 50 He hecho uno a la semana De la gloria a Dios Yo tengo 50 años Hay que no nos demos para todos Así son las cosas La vida se termina Y todo se termina Aprovecha si está joven Aprovecha Después de los 50 Entra etapa de jubilación De receso Aquí está el hombre Que le saca hasta la última gota Yo también Yo quiero Yo quiero Yo quiero Mi pejecito Bueno Gracias hermosa Aquí está el caballero Que está listo Para el salto del tigre Dice Ahí está Ahí va Mira Y es que es blandita No es muy dura No es muy dura No es muy dura No sale nada No sale nada No sale nada No sale nada Ponela 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 Es que la cerraron La llave No se puede La cerraron Ah Imaginate Cuando Vuelve Ponela Oh Chocote Ya se le bajaron Ya se le bajaron la cerveja Ya puede ir a traer Sí Licencia para continuar Y vos toledo No vas a echarte nada No me noto El más querido El más querido De los profesores El hermano En el asusten Gracias Ya lo miro No, no, no Solo un trago Un trago Vaya profe Métalo Ahí van a apropiar El salto del tigre También Bueno, señores Ahí están Así están las cosas Aquí miren La gente sigue comiendo Aquí Han doblado Siguen comiendo Aquí se ha comido Bastante Gracias Gracias